Muchas gracias. Con su venia, Presidenta. Si hablamos de incluir a las personas con discapacidad, bien lo dijo el sociólogo estadounidense Tashain Stokes, que insistir en que una organización sea inclusiva es progreso, pues sólo garantizando a todos el derecho a acceder a las mismas oportunidades se puede propiciar el desarrollo para la sociedad entera. Y este compromiso con un México incluyente, ya lo ha dicho nuestro Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, los tres órdenes de gobierno y los sectores públicos y privados tienen la obligación de generar condiciones de igualdad y de oportunidades para la población con discapacidad. Por eso, su administración ha logrado lanzar el Sistema para la Inclusión de Personas con Discapacidad en beneficio de 7.6 millones de mexicanos e integrar en el Programa Nacional de Cultura, Física y Deporte 2014-2018 el eje de inclusión del deporte para dichas personas, entre otras cosas. Por otro lado, los diputados PRIistas de la 63 legislatura aprobamos facultar a la Secretaría de Turismo para diseñar, aplicar y fomentar una política nacional en materia de turismo accesible para que todas las personas disfruten en igualdad de condiciones de los servicios turísticos. Compañeros legisladores, La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reza en su artículo primero que queda prohibida toda discriminación motivada por discapacidad. En el ámbito internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los Estados miembros deberán adoptar medidas para garantizar el acceso de cualquier persona al transporte y a otros servicios e instalaciones de uso común. Al respecto, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad señala en su artículo 19 que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá la suscripción de convenios con los concesionarios del transporte público a fin de que las personas con discapacidad gocen de descuentos en las tarifas de los servicios. Votaremos a favor del presente dictamen para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes promueva convenios con los concesionarios o permisionarios del Servicio Público de Transporte Aéreo, así como los permisionarios del Servicio de Autotransporte de Pasajeros a fin de que brinden descuentos en sus tarifas a dichas personas de conformidad con la legislación mexicana. Votemos por un México incluyente. Construyamos el México incluyente que todos soñamos, aquel en que las libertades y las oportunidades lleguen al hogar de todos los mexicanos. Compañeros, los invito a que no solamente las personas que contamos con algún familiar con una discapacidad entendamos y apoyemos este dictamen. Los invito a que todos lo votemos en unanimidad. Debemos seguir trabajando para acercarnos al ideal que planteó Jim Eibot, que la discapacidad no define a nadie. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.